Ahora, Vicepresidente, una de las cosas que han venido sucediendo en las últimas horas tiene que ver con el servicio de Internet. Han reportado en algunos estados algunas fallas y desde ya se ha estado utilizando este tema para decir que el Gobierno Nacional estaría restringiendo las libertades. ¿Cuál es la verdad sobre este tema? Es un absoluto absurdo. Vamos a ser muy claros, ¿no? Hemos sido sujetos de ataques, de hackeos, no solo a las cuentas Twitter. O sea, hay una modalidad de hackeo que es por exceso de intentos de acceso a unas páginas. Un grupo de hackeadores del exterior anuncia un posible hackeo a la página del Consejo Nacional Electoral. Inmediatamente se hacen las coordinaciones con el Consejo Nacional Electoral y para proteger la página se decide impedir que tenga acceso desde el exterior. El acceso se deja nacional. Cualquier venezolano entrará en la página del CNE después que se dé el boletín y tendrá acceso a los resultados electorales. Bueno, desde el momento en el cual se tomó la decisión de bloquear desde el exterior el acceso, hasta este momento, van cerca de 45 mil intentos. Lo que pasa es que están bloqueados. Si no hubiésemos hecho lo que hicimos, esa página estaría caída. Porque es un hackeo, no te sabemos decir exactamente desde dónde. Sabemos que no es desde Venezuela. A veces ellos se disfrazan con distintos códigos, a veces desde Estados Unidos, a veces desde Europa. Ahora, en el momento en el cual nosotros hicimos los trámites para impedir que desde el exterior se tenga acceso a los cuatro servidores del CNE, que es lo único que se hizo, se produjo en la sintaxis y las palabras, una caída del Internet en que no duró más de tres minutos. Fueron tres, casi cuatro minutos en realidad, para ser bien sinceros. Entonces andan manipulando. Y dicen además que la data electoral va por Internet. No, señores. O sea, o son neófitos o son ignorantes de la materia. La data electoral no puede depender de un sistema como Internet, que es fácil y es muy vulnerable. Con nuestra red de fibra óptica nacional, con la red celular, se genera una intranet que está desconectada absolutamente del Internet. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La data electoral va por un sistema seguro auditado previamente por todos los actores políticos y que será auditado después de la elección por todos los actores políticos. Entonces, miren, ya basta de estar generando mentiras y diciendo Sandese cuando nosotros sabemos que tenemos el mejor poder electoral en el mundo. Bueno, creo que es el único. Creo que no hay otro poder o sistema electoral que sea considerado poder público en el mundo. Esto es gracias además a la herencia de Simón Bolívar y a la herencia de Hugo Chávez. Y bueno, además está blindado desde todo punto de vista. Es invulnerable y nosotros tenemos que ayudar a que los venezolanos tengan acceso a la data electoral después que se den los resultados. Y que no vengan desde el exterior un grupo de jaqueadores anunciando que van a tumbar la página y nosotros todos nos vamos a quedar de brazos cruzados. No, nosotros hemos actuado con la firmeza del caso. Con la firmeza del caso. Y si siguen intentándonos, bueno, vengan para acá que nosotros haremos la respuesta que tenemos que dar. Vicepresidente, frente a esto que parece ser algo orquestado y muy serio, el tema de las cuentas, el tema de los ataques a la página del CNE, ¿tienen ustedes previsto otro tipo de acciones para el resguardo del sistema de información nacional? ¿Tienen previsto otros escenarios u otros mecanismos por los cuales podrían intentar ser atacadas las instituciones del Estado? Nosotros hemos venido previendo. De hecho, ataques a las páginas del gobierno bolivariano se dan prácticamente a diario. Nosotros tenemos una comisión de camaradas que están al frente de las direcciones informáticas de los ministerios, encabezadas por el compañero que está en ciencia y tecnología, y vamos evaluando y vamos previendo, vamos tomando algunas acciones para evitar ese tipo. Pero, por supuesto, antes de las elecciones, nosotros sabíamos que algunos desesperados, algunos frustrados, de esos que quieren llegar y como nunca llegan, entonces generan este tipo de acciones. Nosotros teníamos preparadas las medidas y, bueno, evidentemente está protegida la data electoral, que es la felicidad para que todos podamos ver los resultados inmediatamente después y sonriamos al verlos porque tenemos una gran democracia en Venezuela.